Bienvenidos a una nueva aventura, un nuevo viaje, aquí andamos en la ciudad de Hollywood ¿es aquí? se cuenta como ciudad, si? Ustedes digan ahí en los comentarios, venimos a Paseo de las estrellas y me van acompañando mi suero, ahí está Gael, aquí está Brianda, por los que la extrañaban y voy a armar la carriola, ¿la armas tú o no? A ver, enséñales nuestra carriola mini de viaje, la transformer, pero yo no puedo, no hombre amor, decepcionaste a la gente, y acá viene la Cassandra con nosotros, pues ahorita les enseño un poco de lo que vamos a conocer, porque yo nunca había venido, de aquí de Hollywood, andamos de vagos plebe, andamos de vagos ahorita, gracias a Dios, la vaganza es muy bonita y por eso quiero compartirles un poco de lo que me va a tocar vivir en este viaje que hicimos, pues aquí ya estamos caminando y pues empezó, miren que es, este vato no lo conozco, a este tampoco, ni a este tampoco, pero es famoso, ¿qué? La estrella de, ¿quién es? No vas a ver, pero es porque es el Gail, nunca se sabe los nombres de los actores, no sé quién es, es el de, no es el de la, de Jurassic Park, no sé, ahí voy a ver, no, yo desconozco muchos artistas, plebe, los desconozco, aquí tienes que ir viendo, pero a ver, aquí puedo pagar 10 dólares y poner mi nombre, pon tu nombre, la estrella por 10 dólares, era, es el, él, así es, me dije, Chris Park, ay no, se en hace mi uña ahí, yo, de modo, Chris Park, este es, el de los guardianes, el de los guardianes de la galaxia y el de Jurassic Park, sí, bien, eh, ahorita, 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 vamos a una vueltita, venimos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, miren, ya ven aquí está mi suegro, allá está mi suegra y una tía y ellos vienen con nosotros, miren lo más, está bonito, está bonito, está bonito, Mimi Mouse, y acá está, el de Muppets, Kiwi, hay múdicas, ya ven, ahorita, vengo, miren, espérate, Cristina Aguilera, Ricky Martin, Tim Brown, vengo a un, a un, teatro, que, me está diciendo aquí una familia, que es donde demuestran las películas, eh, tipo premier, a los artistas, antes de, antes de que las vean las personas normales, ¿te regreso? ¿qué huele pues? ¿cómo anda? andamos al cien, ¿anda al cien? no, ¿qué, qué dices tú? ¿eh? ¿qué dices? ¿qué quieres ponerte la víbora? no, está bueno, no, ya tengo muchas en la familia, ah, ok, ¿otro amigo? que me regalen, que me ponga la víbora ahí en el cuello, me la pongo yo, ¿tú? nunca, ¿tú acá? no, aquí es el lugar que les dije, es el teatro, teatro chino, donde, donde sale, donde les digo que ponen las películas, las películas, antes de que las veamos nosotros, aquí se les enseñan a los artistas, miren, Chinese Theater, aquí está, miren, están preparando aquí la gala, está la alfombra lila, pero, aquí es cuando llegan los artistas, y entonces están de, aquí es donde, llegó, Iron Man, ajá, sí, yo creo que van a poner esta película ahorita, Chinese Kraken, es la película que van a poner, miren, es la que están preparando, la neta, yo siempre que he venido a Los Ángeles, he tenido ganas de comerme un hot dog, y le digo a Brianda, a ver dónde está, que si nos comemos uno ahorita, no lo comeremos, no tienen nada, son así de dos calles, que eran así, pues de que, de la calle, que según los venen a dos calles, con eso de Los Ángeles, y que son famosos, a mí me está famosos, ahí sí que están muy buenos, huelen bien macho, miren, ahora yo te voy a venir, a chingarme un hot dog de estos, que le eche todo a los Power Rangers, la muchacha, se me hace que lo voy a comprar de una vez, se me hace que lo voy a comprar de una vez, miren, aquí hay una estrella que quiero compartirle, prepárenme uno aquí pues, de una vez, ya están comiendo ellos también, de todo échale, bueno de acá hay los doraditos, mayonesa, queso y katsu, digo mayonesa, es muy poquita, échale más katsu, no me quedé con la gana, les voy a decir que tal, vamos, ahí anda la brianda, tomándole fotos a sus papás, allá está la roca, miren, plebes, ya comprobó el gail, su hot dog, mayonesa, ¿por dónde pegarle la gordita? pégale el jegue, ¿qué tal? la neta, la neta, es diferente, toallita, 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 no me damos servilleta, pues, te voy a dar una toallita pues, ahorita lo probo yo, la brianda no se quedó con la gana, miren, ve, la salchicha, y no el mismo, ¿eh? la salchicha está, mira, ya te manchaste, a ver, vamos, ¿qué tal? la neta, están buenos los hot dogs de aquí, de frente del wild burger, el hot dog, para los que tengan la duda, costó 8 dólares, así, solito, solito, así con las condas por acá, y la neta, sí está muy rico, valió la pena, miren, vamos a cruzar la calle, porque vamos a otro destino, ya se los muestro, que vamos a otro destino, ¿a dónde vamos? es mar, es playa, es playa, ok, y el galán anda crazy, anda crazy, mamón, anda chapeteado, bien agüitado, porque ya caminé por todo el paseo de las estrellas, y no me encontré ninguna estrella, con el nombre del Jaimico, ni del Pitín, amor, ni el Gail, ni el Gail, ni Marquitos, ni el KC, ni la Maybé, ni la Ana Gastelum, ni el Gordo, nadie, nadie, ni el Chascalvillo, ni el Hurtado, no encontré, una estrella, con el nombre de ellos, ni mío, yo creo que, no estamos haciendo las cosas bien, no estamos haciendo las cosas bien, no sé qué está pasando, bueno, yo no, yo voy empezando, ellos que ya tienen tres años, pues no están haciendo las cosas, como deben de ser, para salir, mi suena te dijera, pobre loco, pobre loco, te diría mi suena, a lo mejor yo, sale primero la mía, pobre loco, diría mi mamá, este espacio vacío, miren, miren, aquí está la estrella, que los está esperando, ocupan hacer algo chingón, para que vengan y los pongan, aquí, ¿eh? hay que ponernos la pila, hay que hacer una película, o, o, una serie, algo que, que vengan y nos pongan ahí, lo único malo, es que todo el mundo, te pisotea, pues, pero, pues, es el precio de la fama, aquí, nos encontramos, nunca me había tocado ver un cementerio, acá en, en Estados Unidos, no tiene ni una flor, es que raro que no tenga corona, son puras, puras piedras, ahora les digo que, para acá para Estados Unidos, hay cosas diferentes, muchas cosas diferentes, está muy abandonado este cementerio, y se olvidaron los familiares, de la gente aquí, está sucio, ni modo, allá están todas las bolas, de contenedores, miren, como les decía, ni que San Francisco, ni que nada, la neta nunca había venido, para acá yo, tantos años, que tengo viniendo a Estados Unidos, y no conocía para acá, aquí, aquí es donde juegas, al, en el San Andrés, donde te agarra balazos, que, que, en los videojuegos, y te esconden, te esconden los contenedores, amor, te traje a comer, al San Pedro Fish Market, pero no es el Conor Ramiro, no, y la verdad, dice que si no es Conor Ramiro, ya extraña a Culiacano, ahorita la mujer, que, ojalá, camarones, alabrancha, elote, la michelada, el galito, tenders, y, pues no había más, ay, toma, vamos a echar la botanada que tengan buen provecho que están comiendo igual que nosotros ahorita que nos vamos a echar un taco pues ya terminamos de comer y pues tenemos una vista bien chingona aquí donde andamos miren la neta estos lugares se siente la tranquilidad tal vez por el mar tal vez por la gente con la que anda uno ahorita así que ahí está por la que anda conmigo está el Gael pues son vacaciones pues pero miras cosas que que a la verga dices nomás lo veo en las películas como les enseñé hace ratito el puente se lo voy a enseñar miren como se mira de aquí pero son cosas chingonas bien cerquita del país de México cruzando la frontera obviamente pero cosas que no ves allá pues ahí les va miren 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 acá toda la bola de contenedores que vienen de de allá de la China allá está el puente que les enseñé hace rato por lo que más chingón se me hizo fue aquel buque de guerra miren nunca había visto uno así de aquí de cerquita pues más que en las películas y aquí el Gael está haciendo una sesión de foto hola mi amor hola hola me río me río chato te amo me vine caminando a ver si quiero mostrarles más de cerca el barco el buque de guerra un avión acá está el barco que les dije nomás que de aquí no se alcanza a ver los cañones no sé si hace ratito espero lo hayan visto y estos barcos de aquí son los que remolcan ya sea como el buque o aquel barco tototote lleno de contenedores evergreen miren aquí estos son los los aquí está el cañón miren si se mueve no ah no aquí no andaban con cosas estos son los que deben tener los barcos instalados hoy las sirenas donde ando ahorita San Pedro a ver miren lo que acá miren el lobo marino allá está miren allá está el lobo marino miren está tirado allá como un borracho está oh no no voltea ni a ver ahí estamos haciendo como está chingón para acá está bonito me gusta ojalá hubiéramos llegado más temprano para subirnos al al buque ese de guerra pero pues no no se pudo como dijo el comisario miren acá hay una sorpresa aquí que acá compro un buquecito para cuando vengamos para acá a dar la vuelta miren ahí van ahorita van a sacar lo que cosechar este buquecito trajo a los chavalos que venían de pescar los que iban ahorita quién sabe dónde lo habrá dado ya ven me tocó me tocó ver el el barquito con mi nombre ya me hizo el día eso pocas veces pocas veces me equivoco ya ven que les dije que que nos traían de pescar a aquellos vatos por eso traían las cañas aquí llegó otro miren porque ya se fue otro pero aquel tampoco me tocó ver que se bajara alguien y aquí ya están bajando a los pescadores cada quien con su cañita de pescar aquí andan los viejones plebes pues es capaz de haberse subido al barco a esa cosa ahorita se la van a llevar a pescar plebes puedes amor ya nos vamos a despedir y vamos a ir a otro destino pero por el tiempo yo creo que ya no vamos a alcanzar a ir si llego a alcanzar a ir pues se los comparto y si no pues nos despedimos aquí andábamos el Gael Brianda y yo vieron hace ratito a mi suegro espero y les guste el video este fue como un vlog de viaje no fue en si ay se va a tirar al mar el plebe este agárralo este plebe se tira el precipicio sin miedo como les digo no no tenía nada pensado pero miramos muchas cosas que que a mi no me había tocado ver quiero y quise quiero compartirles cosas como de este tipo como les dije se iba a tratar de viajes de vlogs de duneadas de ruteadas de todo eso madre le voy a ver otro vlog también de nosotros dos si Dios quiere vamos a hacer un vlog la Brianda y yo vamos a hacer un viajecito aquí mismo en Estados Unidos pues aquí andamos un viaje vamos a hacer una salidita nos van a cuidar al Gael y vamos a ir a dar la vuelta vamos a aprovechar que vamos a andar de novios pero antes de irme antes de irme allá está el super barco por ese puente pasamos si ya lo vieron nos vemos la próxima si les gusta el video suscríbanse denle like y compartan ahí nos vemos allá está mi suero miren dice que se va bajando de pescar le entiende nada de lo que dice la gente allá mi patrón le está diciendo it's okay it's okay no le entienden ya mi suero lo que están diciendo ahorita ahí los cholos no le entiendo yo tampoco quien sabe mi suero nos vemos la próxima plebes muchas gracias por todo